Dios nos habla a través del Salmo 34 15 y dice de esta manera Los ojos del Señor están sobre los justos, usted y yo somos justificados a través de la sangre de Cristo y sus oídos atentos a su clamor, otras versiones dicen atentos a su oración Yo sé que cada uno tenemos un momento de oración en nuestro hogar pero es muy importante que usted y yo nos reunamos todos juntos en armonía, en oración, en una cadena unánime Te invito viernes, este viernes 8 de la noche nuestra actividad de oración y todos los domingos a las 10 de la mañana No faltes, espero verte viernes 8 de la noche y domingo a las 10 de la mañana ¡Gracias!